Hola, buenas, yo soy María y esto es Alíñame el Día. Hoy vamos a cocinar la arpeira. La arpeira en gallego quiere decir golosa, así es que ya os podéis ir haciendo una idea de cómo va a estar esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser infusionar la leche con la ramita de canela, la piel de limón y el azúcar. Una vez llegue al punto de ebullición lo dejaremos reposar el máximo tiempo posible, ya que de esta forma la crema pastelera resultante tendrá más sabor. Yo la he dejado infusionar hasta que ha templado. A continuación vamos a mezclar en un bol las dos yemas de huevo y el almidón de maíz o maicena. Después hemos colado la leche y añadimos una pequeña parte de la leche a la mezcla de yemas y almidón. Y lo batimos. Después hemos de reincorporar junto con el resto de la leche. Lo llevamos a ebullición y no paramos de remover hasta que la crema haya espesado. Después tapamos la crema a piel. Esto significa que con film transparente tocamos la superficie de la crema pastelera. De este modo no se creará una postra a medida que vaya enfriándose. A continuación vamos a hacer el prefermento. Vamos a añadir la harina, el agua y la levadura. Mezclamos y tapamos y lo dejamos fermentando al menos 12 horas. Ahora vamos a hacer el azúcar con sabor a mis. Sencillamente tenemos que mezclar los dos ingredientes y reservamos. Para hacer el almíbar pondremos el azúcar en el agua y lo llevaremos a ebullición durante unos 5 minutos. Hasta que el almíbar haya espesado. Reservamos. Ahora ya por fin vamos a hacer la masa. En un bol de la batidora vamos a echar los huevos, el azúcar, el anís, la levadura. Vamos a tamizar la harina y por último incorporaremos la masa madre que hicimos el día anterior. Ahora vamos a batir durante 5 minutos o hasta que la masa esté fina. Una vez han transcurrido estos 5 minutos añadimos la mantequilla. Y batimos hasta que la mantequilla esté totalmente integrada. Ahora vamos a dejar fermentar esta masa durante 4 horas. Una vez han pasado estas 4 horas vamos a bolear la masa desglasificando pero sin dar demasiada tensión. Haremos un círculo de unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente. Y dejaremos descansar la masa durante 1 hora y media o 2 horas. Vamos a hacer unos cortes superficiales en forma de rejilla. Y para esto es muy importante que lo hagáis o bien con una cuchilla como yo o con el cuchillo más afilado que tengáis en casa. Con ayuda de una manga pastelera vamos a rellenar el enrejado siguiendo el patrón de cortes que hicimos anteriormente. Vamos a decorar la masa con montoncitos de azúcar anisado y finalmente vamos a hornear la masa durante 25 minutos a 180 grados. Calor arriba y abajo. Nada más sacarla a la arpeira del horno la vamos a pincelar con almíbar. Espero que os guste, que os comentéis aquí abajo y si os gusta esto o cualquiera de mis otras recetas pues que os suscribáis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!